Cuando un colectivo de trabajadores está convencido de una lucha, de un objetivo, de que es posible y que es justo, son capaces de sacrificios increíbles. Y esto lo han demostrado. Villa, esa huelga terminó, bueno, el 23 de marzo de este año se colocaron las baldosas alrededor de la pirámide de la plaza de Villa Constitución y eran 60, 60 baldosas recordando a los compañeros de fábrica, a los militantes que estuvieron vinculados a aquella lucha. Ahora, Villa Constitución no fue cualquier lugar. Como bien vos decías, es la única sesión del país donde le ganan a la UOM. En aquel momento sí. Sí, con Pichinín en la cabeza. Sí, sí, Alberto Pichinín. Alberto Pichinín, líder histórico. Hablando en criollo, se plantaron a lo que decía la conducción nacional de la UOM. Claro, porque no les permitían participar, porque el interventor en el sindicato cuando ellos ganaron la comisión interna levantó el teléfono y dijo acá hay siete bolches que ganaron la comisión interna de Hacienda y el secretariado con Lorenzo a la cabeza asumió eso como verdad. Entonces, a partir de ese momento no le permitieron nada. Bueno, y esas cosas son así. Cuando la voluntad colectiva mayoritaria se la reprime, se la contiene, termina desbordando. La UOM no se imaginó la historia que venía. Muchos años después, en el año 2000, Lorenzo nos quiere expulsar a Pichinín y a Miguel de la UOM porque formábamos parte de la CTA y en aquel congreso, por primera vez en la historia, se revierte una decisión del secretariado nacional y no nos expulsan. Y recuerdo que en el discurso que nos daba la palabra para defendernos, se lo dije a Lorenzo Miguel. Mire, Lorenzo, si del 83 hasta ahora, es en 17 años, me han pasado, hemos podido convivir, es porque cuando nos volvimos a encontrar usted y nosotros, nos veníamos rascando las pulgas de las cárceles y la dictadura. Yo no, se le cayó las lágrimas. Pero bueno, eso fue para mí el cierre histórico de dos concepciones sindicales pero que ambas pretendían representar auténticamente los intereses de los trabajadores. Yo si hoy, por arte de magia, tuviese que convocar paritarios y elegir los mejores de la historia, muchos de ellos serían los paritarios de aquella vieja dirigencia. Dice constitución. Gran capacidad de negociación, conocían profundamente a las patronales y a la hora de definir, siempre lograban un poco lo que expresa Moyano hoy y expresa el convenio colectivo de los camioneros. O sea, había otro tipo de cosas en las cuales había diferencia, pero eran las clásicas diferencias históricas en el seno del movimiento obrero, lo cual hoy no nos impida decir a voz en cuello, con Hugo Yasky, con Roberto Varadel, nosotros estamos por la unidad del movimiento obrero, estamos por ir nuevamente hacia una central única, porque la Argentina tiene historia y tiene experiencia de central única, porque esta vez, como nunca, nos gobiernan los intereses patronales más concentrados y aquellos que entienden que somos su enemigo, que el sindicalismo tiene que desaparecer. Cuando hablan y putean contra los 70 años de historia de la Argentina, se están refiriendo centralmente a esa poderosa fuerza construida, que es el movimiento obrero, que les ha impedido a ellos que Argentina sea como un país del nordeste asiático, donde la mano de obra se paga con un plato de arroz. Aquí siempre hubo derechos, conquistas que tuvieron que respetarse, y en esa contradicción estamos. Ya vamos a ir un poco a la época más actual, pero volvamos a esa Villa Constitución de los 70. Era un lugar donde había muchas empresas. Claro, había tres. Por eso también esa solidaridad y cordialidad entre los trabajadores, porque lo permitía la situación. Sí, sí. Muchas empresas. El entramado social de Villa para estudiarlo. Porque Villa Constitución, primero, no tiene zona rural, es un pequeño distrito que depende exclusivamente de la industria. Tenía 28.000 habitantes y trabajaban en Villa Constitución, casi 8.000 trabajadores metalúrgicos, divididos en tres grandes empresas, Asindar, Metcon y Marathon, y Bilber, que era más chica, pero también importante, era la más importante en la línea de instalaciones, de equipos de refrigeración. En esa época fabricábamos, yo trabajaba ahí, equipos que se exportaban a Cuba con el Plan Gelbar. Hoy existen las pescaderías, las líneas de frío de las pescaderías cubanas, todavía aquellas viejas máquinas que se exportaron en aquella época, y un sinnúmero de talleres que prestaban servicios de mantenimiento, reparaciones. ¿Cuántos trabajadores había? Y Villa Constitución tenía sindicalizado entre 6 y 7.000, pero había, estipulando para la época, un 70, 80%, había un 20% más de gente que estaba en la actividad, que rotaban, que, bueno, algunos no se afiliaban, otros eran temporarios, pero la actividad era de esa dimensión. Yo te diría hoy, hay 10, 15 nombres que se han fogueado en estos años de resistencia y de lucha en condiciones de conducir, y sí los hay. Y otros de generaciones intermedias, vos tenés, más allá de que no tenga buena prensa, tenés un gran dirigente sindical en Rosario, como es Juan Carlos Smith, que tuvo... Trabajo de Balizamiento. Trabajo de Balizamiento, un sindicato chico, pero él es un cuadro sindical muy lúcido, y tenés muchos como esos que tienen chances y posibilidades de conducir. Tenés un Roberto Varadeli, un maestro, que se ha convertido en una figura nacional, que se ha bancado y se bancó muchas cosas en el conflicto de los docentes. Volvamos a los inicios del kirchnerismo. Llega Kirchner, con muy poco porcentaje de votos, 22%, se retira bien de la contienda, fue el Sobera Kirchner, bancado por Dualde al comienzo. ¿Ustedes cómo toman eso? ¿Se imaginaban que venía un proceso más parecido quizás al perónimo histórico? Fue muy curioso porque no todos lo conocían a Kirchner. Yo recuerdo que cuando ganó, yo estaba en la UOM, en el secretariado, tiene 8 o 9 pisos, y paso por el séptimo, y tenía el ruso danqui la puerta abierta. Me dice, vení, vení, y cierra la puerta. Y me dice, boludo, este es uno de los nuestros. ¿Cómo no? Sí, es un compañero. Y yo me quedé pensando, y al poco tiempo pasó lo de la ESMA, pasó lo de los cuadros, pasó los 250 pesos dados por decreto a los salarios y obligando a todas las actividades a discutir paritaria. Instaló las paritarias en la Argentina que duran hasta el día de hoy, con todas las contradicciones, las idas y vueltas. Es el periodo histórico más alto de negociaciones colectivas, consecutivas, sin interrupciones. ¿Qué es un cambio? Fue un proceso que lo fuimos descubriendo. Con el correr del tiempo. Con el correr del tiempo. Y me parece que en la UOM hubo muchas dificultades porque en la UOM tenía un peso muy grande Dualde. Dualde, te diría, Caló, Belén, Brunel, y todos los que estaban en la conducción, la mayoría de los que estaban en la conducción eran gente muy ligada a Dualde y que tuvieron la mirada de Dualde sobre el kirchnerismo durante mucho tiempo. Creo que recién ahora hay un proceso, los he visto, estuve la semana pasada en un acto en la UOM Capital y una reivindicación tan explícita de los 12 años del kirchnerismo no la había visto nunca. Que ese proceso, ¿cómo podemos decir? de vuelta a los derechos que en algún momento pudo disfrutar el movimiento obrador organizado, de esa vuelta al trabajo y al pleno empleo, se haya dado, no por dentro de la estructura del justicialismo, porque recordemos que Kirchner llega por afuera, se hablaba de la transversalidad, en su momento, después hay una vuelta hacia el PJ, pero primero se hablaba de transversalidad, que este proceso se haya dado por afuera del peronismo. Habla de que ustedes tenían razón en los 70 respecto a ese planteo que ponían en foco. Es poco modesto atribuirse a la razón histórica, pero sí creo que responde a muchos de los sueños que tuvo aquella generación. muchas de las cosas que pasaron ahora eran cuestiones que en aquel momento se planteaban, se aspiraban. Yo te diría, la mayoría de las cosas con las que la generación del 70 soñó no pasaron nunca. Y muchas de las cosas que pasaron aquella generación no soñó nunca que podían pasar. Es una mezcla de fenómenos, pero creo que fundamentalmente lo que logró el kirchnerismo es una reivindicación histórica de aquella generación que peleó, de aquella generación que tenía una idea de patria, que tenía una idea de forma de vida, de compromiso militante, que, bueno, que lamentablemente no se volvió a dar, o si se da, se da en mucho menor medida ahora. pero que sea la Argentina un país vanguardia en materia de derechos humanos, en recuperación de identidad de los nietos, en el juicio y castigo a los responsables del genocidio, que haya más de 900 represores condenados por la justicia ordinaria con jueces naturales, con derecho a la defensa, con muchas absoluciones por falta de prueba, con otras condenas, y que eso haya llegado hasta el límite que llegó de poder juzgar la responsabilidad empresaria, mirá, la dimensión que tuvo la complicidad de los grandes empresarios de la Argentina con el terrorismo de Estado es mucho más fuerte que lo que se ha descubierto hasta ahora. Si repitiéramos esta conversación en el mes de noviembre, yo estoy seguro que estaríamos hablando de otras cosas, porque me parece que esto es un mal sueño que se termina pronto. Victorio Pablón, muchas gracias. No, a vos por favor.